Aún recuerdo aquellos días en que tú y yo, ardientes en pasión, juntamos nuestros corazones, amar fue nuestra ilusión. Vivíamos de amor y todo era mágico, abrazos y suspiros, mágicos. Cantones que recordar, la magia se perdió y tú ya no estás. Tendré que olvidar si encuentro el valor, no entiendo lo que sucedió. Si hubo entre los dos una gran sinceridad. Añoro el brillo de tus ojos y esa expresión alegre y sensual. Por donde quiera que yo vaya, tú estás en mi pensamiento. Vivíamos de amor y todo era mágico. Mágico, abrazos y suspiros, mágico. Cantones que recordar, la magia se perdió y tú ya no estás. Tendré que olvidar si encuentro el valor, no entiendo lo que sucedió. Si hubo entre los dos una gran sinceridad. La magia se perdió, la magia se perdió y tú ya no estás. Tendré que olvidar si encuentro el valor, no entiendo lo que sucedió. Si hubo entre los dos una gran sinceridad. La magia se perdió y tú ya no estás. Tendré que olvidar si encuentro el valor, no entiendo lo que sucedió. Si hubo entre los dos una sinceridad. La magia se perdió y tú ya no estás. Tendré que olvidar si hubo entre los dos una gran sinceridad. Tendré que olvidar si encuentro el valor, no entiendo lo que sucedió. Tendré que olvidar si hubo entre los dos una gran sinceridad. Tendré que olvidar si hubo entre los dos una gran sinceridad. Gracias por ver el video.